hola amigos espero que esté muy bien en este nuevo vídeo vamos a ver las aves de la laguna de sonsu vamos a ver las especialidades de la laguna de sonsu en el valle del cauca es un ecosistema de bosque seco tropical es un es un codo donde se regula el río cauca uno de los ríos más importantes de colombia el tercer río más importante de colombia y bueno el segundo más largo y este es un sistema un espejo de agua donde se se regula el río se desborda cuando cuando se inunda y bueno vamos a ver las aves de la laguna de sonsu entonces vamos a empezar con el horned screamer anima cornuta este es el canto del horned screamer anima cornuta en español este se llama arruco arruco horned screamer anima cornuta en español arruco se encuentra desde 500 hasta los 1000 metros se encuentra desde 500 hasta los 1000 metros se encuentra desde 500 hasta los 1000 metros horned screamer arruco horned screamer anima cornuta arruco 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 de 500 a 1000 metros este es un juvenil un polluelito Horned Screamer Anima Cornuta Horned Screamer Anima Cornuta Horned Screamer Anima Cornuta en español Arruco Continuamos Seguimos con White Faced Whistling Dog Dendrosigna Viduata Dendrosigna Viduata White Faced Whistling Dog White Faced Whistling Dog Dendrosigna Viduata En español Aquí con los polluelos No hay onda con los polluelos No hay onda con los polluelos White Faced Whistling Dog Dendrosigna Viduata Dendrosigna Viduata Dendrosigna Viduata White Faced Whistling Dog Dendrosigna Viduata Dendrosigna Viduata Black Faced Whistling Black-Bellied Whistling Dog Dendrosigna Viduata Dendrosigna Viduata Dendrosigna Viduata de Editorial Lynx, la nueva versión. Black Bellet Whistling Dog, Dendrosigna Otumnalis. Pisingo. Se encuentra hasta los 2.700 metros. Black Bellet Whistling Dog, Dendrosigna Otumnalis. En español, Pisingo. Black Bellet Whistling Dog, Dendrosigna Otumnalis. Black Bellet Whistling Dog, Dendrosigna Otumnalis. Black Bellet Whistling Dog, Dendrosigna Otumnalis. Dendrosigna Otumnalis, Black Bellet Whistling Dog. Black Bellet Whistling Dog, Dendrosigna Otumnalis. Continuamos. Continuamos con Fulbus Whistling Dog, Dendrosigna Bicolor. En español, Iguasa María. Fulbus Whistling Dog, Dendrosigna Bicolor. Iguasa María. Fulbus Whistling Dog, Dendrosigna Bicolor. Fulbus Whistling Dog, Dendrosigna Bicolor. Dendrosigna Bicolor. Dendrosigna Bicolor, Fulbus Whistling Dog. Dendrosigna Bicolor. Fulbus Whistling Dog, Dendrosigna Bicolor. Fulbus Whistling Dog. Dendrosigna Bicolor, Fulbus Whistling Dog. Fulbus Whistling Dog, Dendrosigna Bicolor. Dendrosigna Bicolor, Fulbus Whistling Dog. Dendrosigna Bicolor Fulbus Whistling Dog Fulbus Whistling Dog Dendrosigna Bicolor Y continuamos Y continuamos con Este maravilloso pájaro Que se llama CompDoc CompDoc Sarkidiornis Silvícola En español Pato Crestudoamericano Pato Crestudoamericano Yo lo he escuchado También como Pato Brasilero En algunas guías Entonces CompDoc Sarkidiornis Silvícola CompDoc CompDoc Sarkidiornis Silvícola CompDoc Sarkidiornis Silvícola CompDoc Sarkidiornis Silvícola CompDoc Sarkidiornis Silvícola AcompDoc Sarkidiornis Silvícola En un vuelo así como bien Aletoscido Tiene un wing flap Bien rápido Aleteada rápido CompDoc Sarkidiornis Silvícola Pato Crestudo Americano, Pato Crestudo Americano, CompDoc, CompDoc, Pato Crestudo Americano, Sarkidiornis Silvicola, CompDoc, Pato Crestudo Americano, Sarkidiornis Silvicola. Aquí entonces es bien escasito, pero es un pato muy lindo. Continuamos. Seguimos con Cinamuntil, Espátula Cianoptera. En español, Pato Colorado. Cinamuntil, Espátula Cianoptera. Cinamuntil, Espátula Cianoptera. Esta es la hembra. Cinamuntil, Espátula Cianoptera. Este es el macho. Este es el macho. Este es el canto del macho. Cinamuntil, Espátula Cianoptera. Esta es la hembra. Cinamuntil, Espátula Cianoptera. Cinamuntil, Espátula Cianoptera. Macho. Este es el macho. Cinamuntil. Cinamuntil. Este es el cantico de la hembra. Cinamuntil. Este es el cantico de la hembra. Macho y hembra. Cinamuntil, Espátula Cianoptera. Cinamuntil, Espátula Cianoptera. Cinamuntil, Espátula Cianoptera. Cinamuntil, Tiene azulito en las alas con clarito blanco y verde, Cinamuntil y de color canela. Cinamuntil. Esta es la hembra con polluelitos. Cinamuntil, Espátula Cianoptera, Espátula Cianoptera, Espátula Cianoptera, Espátula Cianoptera. Pato colorado. Y continuamos. Seguimos con Blue Winged Teal, Espátula Discourse. En español, según el libro de Hilti, se llama Barrequete aliazul. Barrequete aliazul. Blue Winged Teal, Espátula Discourse. Barrequete aliazul. Tiene la manchita blanca en la cara, el macho. Azul, blanco y verde en el ala. Bien muteadito. Blue Winged Teal, Espátula Discourse. 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 Continuamos. Continuamos con Orinoco Gus, Orozoken Huatus. Orinoco Gus, Orozoken Huatus. Orozoken Huatus. Orinoco Gus. Orinocogus Orozoquen Huatus Miren los polluelitos Orinocogus Orozoquen Huatus Orinocogus Los polluelitos de Orinocogus Orinocogus Orozoquen Huatus Orinocogus Orinocogus Orozoquen Huatus Orinocogus Es más bien escaso acá En Casanar es mucho más abundante Aquí en la Laguna de Sonso es uno de los pocos lugares en el Valle del Cauca que se pueden ver Y bueno Orinocogus continuamos Seguimos con En español perdiz cilindra En español perdiz cilindra Crestep Pop White Colinus Cristatus Colinus Cristatus Crestep Pop White Crestep Pop White Colinus Cristatus Que es el llamadito más calladito que tiene ella. Perdiz Cilindra, Crested Bob White, 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 Perdiz Cilindra, Perdiz Cilindra, Crested Bob White, 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 Como un ground dove, tortolita peche escamada, columbina passerina y continuamos, seguimos con plain breasted ground dove, plain breasted ground dove, columbina minuta, plain breasted ground dove, columbina minuta, en español tortolita diminuta, plain breasted ground dove, tortolita diminuta, plain breasted ground dove, plain breasted ground dove, columbina minuta, 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 plain breasted Colombina minuta, tortolita diminuta, tortolita diminuta, plain breasted ground dough y continuamos.